¿Qué es la elección de la política? Muy tarde tendrían que ser las elecciones ahí. Digamos que existiría una coherencia de un fenómeno político outsider que proviene desde fuera del sistema político. Cuatro años después u ocho años después sería posible que una formación política que se llamara Podemos ganara o jugara un papel de oposición muy relevante. Pero entonces ya seríamos otra cosa. Otra cosa que puede ser excelente, magnífica, que haga cosas que es lo que toca hacer. Pero los momentos de apertura de oportunidad, los momentos de crisis de régimen como el actual tienen una duración concreta. Entonces eso sería un tiempo político completamente distinto. Y cuando yo digo no sé si tendría que estar, no pretendo que sea una cuestión de prepotencia, sino de utilidad. Es que a lo mejor la persona que puede ayudar, que puede contribuir a ese momento de ruptura, a lo mejor no es la persona más útil en un momento de estabilidad. ¿Sabes quién es la granja?